Se cumplió con el compromiso que muchos no creían. ¿Qué decían? Si gana la coalición van a poner impuestos. La recuperación demoró un poco más en llegar. Se cumplieron las metas fiscales sin recurrir al aumento de impuestos. El gobierno en esta ocasión cambió el criterio y en vez de ajustar por IPC, fue a ajustar por índice medio de salarios. Los salarios aumentaron menos que la inflación, por lo tanto, digamos, bueno, más gente va a pagar IRPF. Estimaba más o menos en 65 millones de dólares justamente el aumento de la recaudación por IRPF. de trabajo y por IAS. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Se terminó. Y el esfuerzo que comprometemos, amigos, el esfuerzo que comprometemos es aflojarles el cinturón. La pobreza se redujo más en los hogares que tienen jefatura femenina. Ese apoyo particular también ha hecho que la pobreza se redujera más en la infancia. Tenemos algo menos de 39.000 niños que se encuentran en situación de pobreza. Cuando ayer la ministra de Economía daba el número de niños que han salido del nivel de pobreza, es un número inferior antes de la pandemia. Es claro que el esfuerzo se hizo y que los resultados objetivos, o sea, los números no se pueden discutir. La presentación en cantidades exactas se hace en base a datos de encuesta, con margen de error. Nadie contó niños por abajo y por arriba de la línea de pobreza. En 2019, en 2021, ni nunca. La única franja donde cae la pobreza es la que eligió el ministerio para presentar sus números. En todas las demás sube. Si tomamos el acumulado de los últimos dos años, lo que tenemos es una caída del poder de compra equivalente más o menos a 3,3%, 3,6%. La inflación hoy está en 8,2%. Ese es un guarismo relativamente alto a lo que veníamos observando. Y además es mucho más alto en relación al que estaba previsto. Este gobierno, por ejemplo, tiene un objetivo central que es equilibrar las cuentas públicas. Tiene un equipo económico que para mi gusto es tremendamente ortodoxo. Festeja el ahorro. Y eso para la gente no significa nada. Celebra la vida, celebra la vida. Que hay gente que usa lo que otros dirán. Celebra la vida, celebra la vida. Por suerte hay palomas que comen las migas.